Ya estamos viendo, Violeta, al doctor Hugo López-Gatell, ya regresó del simulacro y esto no es un simulacro, ese es el doctor Hugo López-Gatell, que está usted viendo en pantalla, no es inteligencia artificial, esta es inteligencia nata y pura. Doctor Hugo López-Gatell, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días Ernesto, Violeta. Muy bueno, igualmente qué gusto saludarlo, doctor Hugo López-Gatell. Pues cuéntenos antes de entrar al tema, pues cómo vivieron el simulacro ustedes por allá y bueno, también, también le tocó en el 85, le tocó estar aquí, en la Ciudad de México y brevemente así que nos pudiera platicar pues estos recuerdos que tenemos y que los tenemos tatuados, todos los que nos tocó vivir ese 1985 y el 2017 también, ¿no? También, nuevamente, exacto. Sí, definitivamente eso nos deja una generación con una nueva conciencia sobre los riesgos, sobre la respuesta social a los riesgos y la importancia de prepararnos. Pienso que para quienes vivimos aquella época nos queda claro cómo ha avanzado en nuestro país, creo que en particular la Ciudad de México, en esta conciencia colectiva de protección solidaria, de cómo debemos responder ante los eventos. Y qué bueno que hay simulacros, yo creo que todas y todos debemos reaccionar positivamente ante los simulacros, participando activamente, no desdeñarlos, para que siempre estemos listos. Me da la impresión de que no, yo había entendido que iban a llegar alertas por los celulares, a mí no me llegó ninguna. A mí tampoco. A mí me llegaron dos, ustedes disfrutaron. Ah, eran las muestras, doctor. Ah, eran las muestras, sí. Eran las muestras, una a mí. Han de tener un Nokia de ahí, del 7-Eleven, es por eso que no les llegó. Sí, a mí es un Nokia que me regalaron, sí. Exactamente. Adelante, Violeta, sí. Sí, pues muchas gracias, doctor, qué bueno que nos reflexiona brevemente sobre esto que decíamos del simulacro. Pero vamos a iniciar un nuevo sexenio, estamos ya unos días de inicio y pues hay muchos desafíos sobre el modelo de salud. Sobre eso queremos platicar, hemos estado comentando aquí una y otra vez que hace unas semanas estuvimos en la montaña de Guerrero, pues allá cerca de, bueno, estuvimos en Tlapa, pero cerca de Cochoapa y de Metlatón, uno de estos municipios donde pues se vive una pobreza extrema, en los municipios más pobres del país. Y bueno, pues estuvimos con varia gente también ahí que nos platicó que no hay la posibilidad, no hay un sistema de salud allá, hay una carencia pues brutal. Y pues sobre estos desafíos y sobre estos territorios donde todavía no ha llegado, ellos dicen pues estos sistemas que se han estado presentando en otros territorios a partir de la cuarta transformación. ¿Qué decir, doctor Hugo? Muchas gracias, Violeta y Ernesto, por seguir atentas y atentos a este tema de la salud. Pienso que hay mucho que reflexionar, que seguramente durante los próximos seis años en el gobierno que encabezará nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, tendremos mucho que contribuir de manera positiva. Eso incluye una reflexión crítica, ordenada, disciplinada, bien fundamentada, para poder señalar algunos de los aspectos en los que habrá que acelerar el paso para tener una capacidad de protección de la salud amplia, con un sentido público, siempre lo reiteraré, con un sistema público universal, gratuito de salud. No es despreciable el impacto negativo que tuvieron estos más de 36 años de sexenios neoliberales, de un régimen económico, social, político, cultural incluso, que fomentó el individualismo, que fomentó la conversión de los derechos sociales en mercancías y los servicios necesarios para satisfacer o cumplir esos derechos en objetos de lucro. Este impacto no ha terminado y el desafío que enfrentará la presidenta Sheinbaum y su equipo todavía incluye trabajar para desenraizar reductos que no son pequeños, todavía no son pequeños y ojalá algún día desaparezcan, de esta visión mercantil, de esta visión privatizadora. La desigualdad social, y lo que ustedes vieron y han visto por mucho tiempo en las comunidades rurales empobrecidas, que no es la única forma, la única expresión de desigualdad social, no solo en rural, también en las zonas urbanas, existen grandes carencias, es reflejo precisamente de ese régimen, es reflejo de carencias ancestrales en un régimen político autoritario que tuvimos por mucho tiempo durante el siglo XX, pero también es del pillaje que establecieron estos grupos oportunistas del empresariado y neoempresariado de ocasión que se alimentó en los sexenios neoliberales. Y el Sistema Nacional de Salud, que ha sido afortunadamente preponderantemente público y que lo seguía haciendo a pesar del neoliberalismo, empezó a dejar abandonados a toda la población, pero particularmente a aquellas zonas del país donde se vive en condiciones de mayor pobreza. A mí me ha llamado la atención, ahora que el presidente López Obrador en su informe destacó el tema de salud y los avances que tuvimos en este primer gobierno de la transformación e invocó el tema de la comparación con Dinamarca, al día siguiente y hasta la fecha presente, casi todos los medios corporativos empezaron con una acalorada ataque de que no, no somos Dinamarca, es que qué barbaridad, no somos Dinamarca. Y nadie, o no vi ninguna fuente de reflexión que pensara en las profundas desigualdades sociales o que expresara el impacto que tienen las profundas desigualdades socioeconómicas que son estructurales. Por más que mágicamente, pensemos hipotéticamente que pudiéramos traer el sistema de Dinamarca y ponerlo aquí, estamos en un contexto de gran desigualdad social. Logramos por las políticas del primer gobierno de la transformación que más de nueve millones, casi nueve millones y medio de personas salieran de la condición de pobreza. Pero todavía existe una proporción importante de personas que viven en pobreza y aún aquellas que apenas salieron del límite arbitrario que generalmente disponen los organismos financieros internacionales para considerar pobreza versus no pobreza, es apenas al límite. Entonces, falta mucho desarrollo económico y social incluyente distribución de la riqueza y moderación de la opulencia para que tengamos un contexto social favorable. Termino diciendo en este primer comentario que cuando juzguemos las condiciones de salud, no pensemos exclusivamente en las instalaciones de atención médica, en los hospitales, en los centros de salud, en los quirófanos o en el equipamiento de estas instalaciones o el personal. Es fundamental este personal, pero ahí no se acaba la protección de la salud. Y existen otras dimensiones importantísimas que tienen que ver con la salud colectiva, con las condiciones de vida, con nuestra alimentación, con el acceso a los recursos fundamentales, el agua, la alimentación saludable, el aire saludable, etcétera, que son importantísimas para tener un estado de salud apropiado. Ya, gracias, gracias, doctor Hugo López-Gatell. A propósito de esto, del sistema de salud y de los desafíos, este mes de septiembre, a inicios del mes de septiembre, nos compartieron también alguna circular del hospital infantil y entendemos que esta circular pues se enviaron en varias instituciones de salud y platicando con algunos médicos, doctoras, doctores, pues había confusión, había muchas dudas sobre qué estaba pasando. Te voy a pedir, mi querido Azael, si podemos poner precisamente esa circular que dice arriba a la derecha, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud, y es una circular a los directores de área y subdirectores, jefes de departamento, etcétera, etcétera. Dice la circular en atención a las instrucciones del director general de este hospital, oficio número tal, 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 en cumplimiento con lo solicitado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, se les informa que a partir del 5 de septiembre de 2024, todos los pacientes derechohabientes deberán pagar los servicios médicos otorgados previo a la asignación por parte del Departamento del Trabajo Social del nivel socioeconómico correspondientes. No omito comentarles que para prestar el servicio médico es indispensable que el paciente entregue al área médica el recibo de pago y firman ahí las autoridades de este hospital y, claro, esto generó, pues, dudas, preguntas y alguien nos decía bueno, pues, es que, pues, ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay gratuidad? ¿No hay gratuidad? Ese es, dice, por ejemplo, alguien nos dice, pues, la verdad es que no, no estamos entendiendo la indicación, pero, pues, sí ha generado revuelo en algunos doctores, doctoras y gente trabajadora de los, del hospital, dice, porque, dice, entonces estamos dejando sin gratuidad a la población vulnerable, comentan que antes los, los niños que tuvieran IMSS o ISTE eran recibidos con el esquema de gratuidad, ahora los obligarán a pagar, que ha generado mucha duda, confusión, qué mejor que aclararla con usted, doctor Hugo López-Gatell. Con mucho gusto, muchas gracias, este tema, efectivamente, tengo conciencia de que genera inquietudes perfectamente legítimas, y además he tenido la experiencia de que me lo pregunten de manera directa, tener esta circular de, de instrucción interna en el Hospital Infantil de México, nos ayuda a esclarecer un fenómeno que ha estado ocurriendo, de hecho, en todos los institutos nacionales de salud y también los hospitales federales de referencia. Tuve la ocasión de preguntar mayores detalles con mi buen amigo y magnífico servidor público, excelente médico e investigador, el doctor Gustavo Reyes Terán, quien es el comisionado coordinador de los institutos nacionales de salud y los hospitales federales. Conversamos, no solo me explicó lo que él conoce a la perfección, quiero además aprovechar para reconocer públicamente al doctor Reyes Terán porque ha sido uno de los servidores públicos que en este gobierno del presidente López Obrador más se ha empeñado en limpiar de corrupción no solo procesos administrativos sino prácticas de la atención que estaban profundamente viciadas por intereses ajenos al sistema de salud y mayormente con intenciones mercantiles y también que ha luchado por hacer expeditas el cumplimiento de las instrucciones del presidente en vías de lograr la gratuidad y se ha logrado en una proporción importante explico ahora por qué razón lo que comunica esta circular puede causarnos inquietud y puede parecernos una contradicción con respecto a lo que se anuncia de la intención del presidente López Obrador y quienes hemos colaborado con él de tener un sistema de atención gratuita la situación es la siguiente el sistema nacional de salud de México desde prácticamente su nacimiento en la forma contemporánea cosa que ocurrió podríamos poner como referencia a los años 40 concretamente en 1943 cuando se creó el IMSS el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el mismo año se creó la Secretaría de Salud el sistema de salud contemporáneo en México ha tenido una configuración fragmentada fragmentada quiere decir que no es un solo sistema que con las mismas capacidades brinda atención ya sea preventiva curativa de rehabilitación y de otros servicios a toda la población sino que por diseño desde su surgimiento en 1943 atiende de manera directa a las personas de acuerdo a su condición laboral específicamente aquellas personas que trabajan en un empleo formal en el sector privado pensemos empresas manufactureras hoy día múltiples firmas de distintas actividades económicas privadas las personas asalariadas en el sector privado tienen por ley el derecho de ser atendidas en la seguridad social y específicamente en el instituto mexicano del seguro social que es la más grande institución de seguridad social y de atención médica del país para lograr esa atención estas personas deben pagar una cuota que se les descuenta directamente de su salario en teoría y es una de las fallas más frecuentes que existen y más grandes sus contratantes antiguamente llamados patrones también deben pagar una cuota por la atención de ese trabajador trabajadora y en tercer lugar el gobierno paga la otra tercera parte de la cuota entonces a lo que se le llama un sistema tripartita o de tres componentes la persona trabajadora el empleador y el gobierno así funciona el instituto mexicano del seguro social con un modelo de seguridad social que se originó en Europa concretamente en Alemania y que se propagó por la gran mayoría de los países del mundo prácticamente en todos los países de América Latina ese funcionamiento sigue vigente hasta el momento en segundo lugar están las personas que tienen un empleo para el estado mexicano para el gobierno para el sector público y a partir de los años 60 1961 se estableció un sistema de seguridad social y atención médica parecido al IMSS pero para personas que trabajan o trabajamos para el gobierno y en este caso nos descuentan de nuestro salario una cuota y el propio gobierno pone la otra mitad de la cuota lo que está ausente es la cuota del sector privado ese sistema más característicamente se representa en el ISTE el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado y posteriormente aparecieron 28 sistemas parecidos en las administraciones estatales tercer lugar están las personas que no tienen un empleo formal o que son literalmente desempleadas vendedores ambulantes comerciantes a título propio muchas profesionistas que se autoemplean o tienen una especie de entrega comercial de su trabajo pero de manera directa estas personas que representan más de la mitad de la población mexicana carecen de seguridad social esto quiere decir no van generando un ahorro para una pensión en el futuro no tienen servicios de préstamos de vivienda etcétera y tampoco tienen una institución de atención médica en forma estable que les dé todos los servicios necesarios en la época neoliberal se pretendió que estas personas del tercer grupo las personas desempleadas y subempleadas recibirían atención médica mediante un esquema de aseguramiento que fue el infame seguro popular las personas pagan una cuota anticipada mes con mes y cuando necesitan un servicio de atención médica entonces lo reciben ya sabemos que fue un fracaso el seguro popular porque además de la enorme corrupción nunca contempló una atención médica integral sino pequeños paquetes de servicios de salud mayormente lucrativos para el interés privatizador del momento esa era la realidad cuando empezamos nosotros en este proceso de transformación y la disposición del presidente la convicción de todos quienes la acompañamos fue movernos hacia lo que todavía no se logra pero es la aspiración como dije la semana pasada afortunadamente nuestra presidenta electa la doctora Sheinbaum tiene muy clara la visión de que la meta la aspiración es tener un sistema universal todos los servicios para todas las personas gratuito para todas las personas y también público en su pertenencia en su administración y en su operación para lograrlo tenemos que desfragmentar el sistema pero hoy tenemos una importante dependencia económica precisamente de estas contribuciones de las personas asalariadas y de las personas o empresas contratantes en el caso del IMSS bueno termino regresando a la pregunta que es sobre qué pasa hoy en los institutos se da una instrucción de que a las personas con aseguramiento con seguridad social no se les puede dejar de cobrar y que se les debe cobrar bueno lo que teníamos antes antes me refiero inmediatamente antes de 2018 cuando empezó el gobierno de la transformación es que había una suerte de codependencia entre el aseguramiento social el IMSS pensemos en el IMSS y la Secretaría de Salud de tal suerte que las personas que tenían aseguramiento llamadas por cierto pequeño paréntesis en ese oficio derechohabientes este es un término que me parece no solo anacrónico sino erróneo porque el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional que tenemos todas y todos entonces no hay derechohabientes y no derechohabientes porque eso implicaría asumir que se va a violar la constitución las personas derechohabientes correctamente se les debería decir las que hay quienes les llaman derechohabientes como en esa circular se les debería llamar personas con aseguramiento o asegurados o personas afiliadas al IMSS y al Issste y etcétera bueno entonces lo que ocurría antes es que los institutos nacionales de salud y los hospitales federales se beneficiaban de atender a las personas con seguridad social porque les cobraban en la categoría más alta de cobros hay un tabulador con seis o siete niveles de cobro y en el nivel seis y siete se cobra prácticamente el costo real de la atención médica los equipos los medicamentos los costos prorrateados de los salarios etcétera y entonces se beneficiaban los institutos y los hospitales federales de la Secretaría de Salud Federal porque tenían un pago que podía provenir cuando se cumplía algún convenio de intercambio de servicios directamente de la institución de seguridad social del INSS por ejemplo o la persona directamente de su bolsillo pagaba el costo total de sus servicios de hospitalización de cirugía etcétera y entonces nadie reclamaba porque había ese punto de equilibrio y además todas las personas pagaban porque se cobraba la atención antes de 2018 se cobraba la atención en los institutos y hospitales de referencia también para las personas no aseguradas el cambio ahora es que ya las personas sin seguridad social reciben atención médica gratuita enteramente gratuita en los institutos nacionales de salud y hospitales federales nos falta todavía lograr que se den los cambios que son sobre todo legales en la ley general de salud en las leyes hacendarias en las leyes de la seguridad social la ley del Issste la ley del IMSS para que las personas con seguridad social no paguen de su bolsillo en los hospitales de de la Secretaría de Salud y en su momento también para en todas las hospitales y centros de salud del IMSS bienestar ya gracias doctor Gatell Violeta todavía andas por ahí es que Violeta anda anda ya como ella dice ya tengo mi escoba porque voy directo a la universidad que se va a dar clases se va a dar clases ahí a la UAM este andas por ahí Violeta o ya no bueno creo que ya no anda por ahí pero gracias doctor Gatell claro hay un montón de preguntas evidentemente y una de tantas es este a dónde va el doctor Hugo López Gatell es la pregunta la van a seguir haciendo no garantizo el doctor Hugo López Gatell va a seguir aplicando el clásico eso ya lo habíamos comentado pero con todo gusto lo volvemos a aclarar este así que pues son varios que preguntan sobre esto doctor Gatell qué responder con mucho gusto lo vuelvo a explicar efectivamente lo he comentado a veces en algunas entrevistas impromptu que me han hecho y se lo digo con toda sinceridad a las personas que muy amablemente me lo preguntan en la calle que son a veces centenas o millares de personas o el otro día que fui al Zócalo al informe del presidente también muchas personas me lo preguntaban y la pregunta que me hacen es en dónde va a estar en el gobierno con toda tranquilidad y sinceridad puedo compartir este no es ninguna información clasificada que tengo el privilegio de mantener un buen diálogo con la presidenta electa como se conoce también tengo un enorme orgullo y privilegio de conocerla desde hace muchísimo tiempo y me llamó a platicar a mediados del año en julio más o menos en la primera semana de julio para tener un balance de lo que estaba ocurriendo en este cierre en el sector salud y un poco me preguntó sobre mi perspectiva por cierto aproveché para decirle ya por tercera o cuarta ocasión lo que seguiré comentando públicamente que es mi convicción de que estos cambios legales los que acabo de mencionar no detallé ninguno son indispensables para salir del régimen neoliberal estoy convencido que mientras no logremos desmantelar todas las disposiciones legales o por lo menos las principales que tienen que ver con lo económico con la organización de los servicios públicos etcétera que nos dejó el neoliberalismo mientras no lo enraicemos vamos a seguir con ataduras jurídicas presupuestales administrativas para el régimen neoliberal y si queremos lograr un sistema universal público y gratuito que dé servicios integrales a la persona y a la comunidad necesitamos reestructurar el marco jurídico de la salud y de la seguridad social y eso implica cambios en las leyes como ya mencioné las leyes de la seguridad social del IMSS y del Issste las leyes hacendarias y también la ley general de salud en el caso de la ley general de salud lo que le decía la presidenta electa es considero que debe abrogarse es decir eliminarse la actual ley general de salud que se estableció en los tiempos de Miguel de la Madrid para establecer el sistema neoliberal en salud y sigue prácticamente intocada esa parte desde entonces entonces hay que eliminarla y hay que hacer una nueva ley que la sustituya y que tenga los preceptos tanto jurídicos como políticos y económicos los principios de la transformación que busca defender promover y proteger el interés público sobre los intereses económicos privados bueno tuve esa conversación como siempre es un enorme gusto además ver a una persona que por importante que es y vaya que lo es hoy en el país no solo porque es la presidente electa sino porque es una enorme figura moral y política de la transformación es sencilla es amable es generosa y entonces pudimos platicar por muchos minutos casi una hora y en esa ocasión uno de los elementos de la conversación es cómo estaba ella configurando sus equipos entonces lo que les puedo decir por ahora es me mantengo en cercanía al proyecto de la transformación desde luego apoyo absolutamente que tengamos este segundo piso de la transformación con el liderazgo de la doctora Sheinbaum y yo voy a estar apoyando la transformación en el espacio que que se en su momento se especifique y que se haga público por el momento no con todo gusto y hay mucho que hacer y hay que pensar además que parte de la transformación es transformar nuestra mentalidad encuentro ya un poco añejo de la mentalidad de los políticos tradicionales en México que lo primero que piensan es dónde vas a quedar en dónde te vas a posicionar lo que le decía yo precisamente a la doctora en esa ocasión es nosotros tenemos que pensar en el movimiento en la transformación no en nuestras personas y yo estoy a disposición para ayudar en lo que sea útil en el momento en que sea útil y no voy a estar pensando en mis beneficios individuales o mi lucimiento mi posicionamiento pienso que eso ya hay que superarlo eso corresponde a la mentalidad política de antaño pues si ustedes recuerdan la campaña que hizo el doctor Hugo López-Gatell aquí para la Ciudad de México pues tiene una total coherencia entre lo que estaba planteando el modelo de campaña que hizo y con lo que está diciendo ahorita y créanos veo muchas preguntas comentarios y que se eliste y que bueno afortunadamente el doctor Hugo López-Gatell aceptó la invitación de estar con nosotras y nosotros semanalmente colaborando acá en este espacio así que pues estas y otras preguntas las dejaremos para otra ocasión mucho gusto pero doctor Hugo López-Gatell como siempre un gusto y algo que comenta la audiencia y que pues prácticamente todos coincidimos es lo que dice María de Jesús Mata Vicencio doctor Hugo López-Gatell de mente clara y analítica con facilidad para explicar si este esta circular que leímos pues acá el doctor Hugo López-Gatell con peras y manzanas pues clarita la explicación así que doctor Gatell le mandamos un fuerte abrazo como siempre y seguimos al habla muchas gracias Ernesto gracias a Violeta aunque se haya retirado y al equipo de rompimiento y a la audiencia gracias doctor perdón ya llegué a la UAM lo viene escuchando pero venía manejando y no podía activar el micrófono ya llegué por acá así es que yo también le mando un fuerte fuerte abrazo y seguimos en comunicación muchas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto doctor Hugo López-Gatell pues sí es realmente este hombre es es una manera de poder explicar tan pedagógica que no hay pues margen ya a dudas o algo no digo que que siempre habrá siempre tal vez alguna otra que otra pregunta pero siempre de celebrar una persona que tenga esta facilidad tan pedagógica Violeta así como tú comprenderás de poder explicarle a la audiencia o a los alumnos y a las alumnas pues los temas que se están abordando que se están abordando sin expansion Más